A mí, patrón de las espacias, a vino del Señor, derriete a tus discípulos, queridos, rodeando las cosas, de cristianos, queridos, adivinar. A mí, patrón de las espacias, a vino del Señor, derriete a tus discípulos, queridos, rodeando las cosas, de cristianos, queridos, adivinar. A mí, patrón de las espacias, a vino del Señor, derriete a tus discípulos, queridos, queridos, rodeando las cosas, de cristianos, de cristianos, queridos, adivinar. ¡Suscríbete al canal!